Dentro de un topper fue encontrado por unos vecinos de la zona un feto de entre 10 y 13 semanas de gestación, de acuerdo con la apreciación de los socorristas y médicos de la Cruz Roja. Acontecimiento registrado en las inmediaciones de la colonia Loma, Colorado, al norte de esta capital. Con base en los datos obtenidos al respecto, el suceso fue la noche del pasado sábado, en un lote baldío situado en la esquina de las calles Joaquín, Guerra y Loma, Colombiana, hasta donde se trasladó el personal de la Procuraduría de Michoacán para emprender las indagatorias sobre el caso. Con relación al asunto, se dijo que fueron unos colonos los que caminaban por el sitio rumbo a su hogar, cuando de pronto localizaron un traste verde y dentro de él al feto, por lo que de inmediato dieron aviso a la policía. El área fue acordonada por la Fuerza Ciudadana y los paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al lugar, donde al observar al producto indicaron que este tenía al menos entre 10 y 13 semanas de gestación, mismo que fue trasladado al servicio médico forense para ser analizado.